Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Lamborghini Countach LP400S que hizo historia el reciente 2 de octubre y bueno, se trata precisamente del protagonista de la película The Cannonball Run, o sea la película Los Locos por el Cannonball fue protagonizada por el fallecido actor Bob Reynolds que como sabemos falleció hace ya 3 años y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, el Lamborghini Countach LP400S año 1979 es bien conocido por ser la estrella de una película llamada The Cannonball Run exactamente 40 años después del estreno de esta cinta este coche deportivo italiano y su historia al ser incluido en el registro nacional de vehículos históricos de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos administrado por Hegarty Driver Food Nation para celebrar este momento histórico El Countach se exhibió por esta, por la reciente semana dentro de una vitrina en el National, en el National Wall precisamente en la capital de Estados Unidos, o sea el estado de Washington DC uno de los sitios históricos más importantes de esta, de la capital estadounidense que también alberga los monumentos a Lincoln y a Washington como sabemos este Countach es uno de los 30 coches hasta ahora considerados de importancia nacional para Estados Unidos y a partir de ahora toda la información sobre este mismo coche, su historia, un escaneo 3D del mismo vehículo y copias de toda la documentación se van a conservar en la biblioteca del Congreso la institución cultural más antigua de todo el territorio norteamericano, organismo oficial del Congreso y Biblioteca Nacional de Estados Unidos El Countach presentado en la película de Cannonball Run fue una de las 105 unidades de la serie 2 que se construyeron entre los años 1971 y 1981 el vehículo fue entregado nuevo al distribuido al distribuido al distribuidor del Lamborghini en Roma en aquel momento, ese auto y se exportó de inmediato a Estados Unidos y se vendió precisamente en el estado local Florida en 1980, el propietario, un amigo del director de dicha cinta, Hall Needham se lo prestó para completar el rodaje el ejemplar que está en las imágenes junto a este artículo noticioso se fue modificado para esa cinta con la adición de un alerón frontal, luces auxiliares, tres antenas y nada menos que 12 salidas de escape durante el rodaje de esta icónica cinta el fundador de la marca de protectores solares Hawaiian Tropic, Ron Ryan, se enamoró de este coche y lo compró en el acto lo mantuvo hasta el año 2004 cuando se vendió al abogado y fanático de Lamborghini Jeff Ipolity quien aún posee hasta el día de hoy este coche y con esto me despida Dios bueno, no, todavía falta el Countach es un automóvil que ha emocionado e intrigado a los entusiastas de los automóviles desde que su estilo radical conmocionó al mundo en su debut a principios de los 70 estamos encantados de documentar y compartir la historia detrás de lo que probablemente sea el ejemplo más famoso del modelo histórico eso es lo que dice el CEO de la Haggerty Driver Foundation Jonathan Klager y con esto me despido adiós, camifuera, chao